Muy buenas noches seguidores de Noticias de Querétaro, nos encontramos sobre Paseo de la República a la altura aproximadamente del kilómetro 13 en dirección a la Ciudad de México donde se registra un fuerte choque entre estos dos vehículos, un vehículo Nissan y un vehículo Volkswagen uno de ellos termina sobre la cuneta, sobre el camellón central de esta vialidad después de que perdiera el control al transitar sobre esta vía aparentemente después de que perdió el control el conductor del vehículo Jetta cuando circulaba sobre carriles centrales, aquí podemos ver que están arreglando la carretera perdió el control, sin embargo venía este vehículo Nissan circulando por carril de alta y provocó el choque hasta terminar en la cuneta divisoria de Paseo de la República por fortuna no hay personas lesionadas, solamente daños considerables en ambos vehículos podemos ver aquí el golpe que le dio a este vehículo Nissan y este vehículo Jetta, Volkswagen, terminó sobre la cuneta divisoria con severos daños en la parte frontal de este vehículo al fondo podemos ver paramédicos del centro ayudador de urgencias médicas quienes valoran a los tripulantes de estas dos unidades de los cuales pues ninguno será trasladado a un hospital por fortuna solamente resultaron con golpes menores sin embargo los vehículos sí tienen daños, severos daños en sus carrocerías en este momento no está lloviendo en Paseo de la República sin embargo sí está mojado la cinta asfáltica para que tomen sus precauciones, manejen con precaución por favor para evitar este tipo de incidentes gracias por su sintonía que pasen una excelente noche gracias gracias Anna Más A Más 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 S